Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Tu me alegría así Qué bendición allá Ya al instante en que se fue la luz Llegaste tú Te habré tomado Te habré tomado Acá al instante en que se fue la luz Llegaste tú Qué bendición